Hoy, 25 de julio, llega a ser realidad el proyecto de grabar en vivo un DVD del primer concierto en vivo titulado Cristo el Médico del Alma. Presentamos en el Polideportivo de San Vicente, el trío La Familia del Rey. Música Yo fui muerto para el mundo, pero Cristo me olvidó, me dio vida y transformó todo lo malo que había en mi alma y en mi ser. Hoy no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Desde que encontré mi vida al creador. Cuando Cristo no acepté, mi vida cambió. Problemas y dificultades, el solucionó. Mis derrotas se transformaron en grandes victorias. Que sí, paz, alegría y aliento a mi dolor. Ya no tengo una vida triste y todo es felicidad. Desde aquel gran momento en que a Cristo acepté. A ver ese aplauso bien fuerte para Cristo. Música Lo que no aceptes en tu corazón, entregues tu vida a Cristo. Música Que tus problemas y dificultades, el solucionará. Música Ven corriendo y ven a Él. Ven sin pensarlo dos veces. Él te está esperando. Con sus brazos abiertos. Con sus brazos abiertos, no esperes más. Música Cuando Cristo no acepté, mi vida cambió. Problemas y dificultades, el solucionó. Música Mis derrotas se transformaron en grandes victorias. Que sí, paz, alegría y aliento a mi dolor. Ya no tengo una vida triste y todo es felicidad. Desde aquel gran momento en que a Cristo acepté. Desde aquel gran momento en que a Cristo acepté Desde aquel gran momento en que a Cristo acepté Desde aquel gran momento en que a Cristo acepté ¡Gracias!